Este es el tiempo de levantarnos Este es el tiempo de la restitución Es el tiempo de mirar al cielo Y ver el rescate del Rey El Dios que suple y nunca falla Aquel que nunca pierde una batalla El gran guerrero El Dios que cumple sus promesas Él es nuestro gozo Nuestra esperanza Es el revuelvo de nuestras almas El gran guerrero El Dios que cumple sus promesas Es nuestro Dios El que nos guarda y nos restaura Que todos los cielos miran cada mañana Solo Él merece nuestra alabanza Es tiempo Es tiempo de confiar otra vez En el Dios que suple y nunca falla Aquel que nunca pierde una batalla El gran guerrero El Dios que cumple sus promesas El Dios que cumple sus promesas Él es nuestro Dios Él es nuestro Dios Es nuestro Dios El Dios que sufre y nunca falla Aquel que nunca pierde una batalla El gran guerrero, el Dios que cumple sus promesas Él es nuestro gozo, nuestra esperanza Es el renuevo de nuestras almas El gran guerrero, el Dios que cumple sus promesas ¡Es nuestro Dios! No hay Dios tan grande como tú ¡No lo hay! No lo hay, no lo hay ¡Otra vez! No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay ¡Otra vez! No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú ¡Otra vez! No hay Dios tan grande como tú Nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú Gracias.